Sí, yo creo que hay una política detrás de esto, de amedrentamiento a la clase empresarial. Yo creo que hay una política que quieren que los empresarios no participen en política. Claro, si a mí me tienen perseguido seis años, ¿quién se va a meter a aportar a un partido político? ¿Quién se va a meter en política? Yo creo que eso es lo que hay detrás de esto, porque evidentemente la acusación que yo tengo es ideológica. No es una acusación por un delito de fraude o de lavado de activos. Todos los argumentos son ideológicos. Si tú ves las argumentaciones, es que se hiciera una campaña de amedrentamiento para que no salga la opción de Ollanta Humala y se asustó a la población, y ese tipo de argumentos que no tienen absolutamente nada que ver con lo que es realmente un proceso de lavado de activos. Los lavado de activos del señor, ¿dónde está el dinero sucio? ¿En qué momento se lavó? ¿A quién se le entregó? No hay absolutamente nada de eso. Todo lo que hay es cuestión ideológica. Probablemente es el amedrentamiento, como te digo, a la clase empresarial. Bueno.